¡Suscríbete al canal! Así que lo vamos a hacer en este episodio ¿Por qué me da vergüenza? Bueno, básicamente porque Los campeo, los campeo bastante feo Entonces, sí, no, pero bueno Ya el punto es que los saqué Los saqué en dos partidas, así que a darle No, los saqué con esta clase, con la mira Recon Pero hay que llegar un poco más lejos ¿Aquí cuánto me quedé? Aquí hice cuatro Ok, muy bien Tenemos la Manowar aquí, nos faltan 13 kills Así que vamos a hacerlos, tocó un buen mapa para Hacer kills, para hacer bastantes Killcillas, con Vine Traigo Heat Wave, que ya lo pude Desbloquear, soy nivel 48 48, 49, no recuerdo bien Del Prestigio 5 Y a darle, ¿no? A destruir culitos, que es lo que Queremos aquí Destruir un poco de anetes Pero el punto, vamos a hacer Cáceres 3 kills, se termina este Road to Gold Y vamos a empezar otro Yo creo que con la Faro o con un Sniper, ¿eh? O puede ser con Sniper también, pero no sé No sé por el momento Pero bueno, en fin Sí, es el nivel 48 En 48 en Prestigio 5 Pero sí, Faro o Sniper No sé cuál va a ser el siguiente Pero sí, vamos a darle alguno de esos dos Yo creo que la Faro, para ya no más dejar la Razorback Que sería la que nos faltaría Para terminar Las Submachine Guns Y bueno, no, pues Vamos a darle esto Madre, me agaché, güey Quería deslizarme y me agaché nada más Digo, 12 kills más Venga Venga, chavos Trataré de ganar Pero si no se puede Pues ni modo, ¿no? Aquí lo principal es sacar esas Madre mía, güey Hay un desmadrote ahí, ¿eh? Un desmadrote Vamos a capturarse, amiguitos Si alguien me puede ayudar Me faltan 10 kills Así que no pasa nada Vamos a hacerlo rápido Bueno, no rápido No sé si va a ser rápido Pero Las hacemos en este episodio sencillo Ah, ahí la cagué Tengo rato sin jugar Cod, la verdad Yo creo que Una semana y media Por entre Que he jugado otros juegos Y luego que salió la beta De Gears of War Ultimate Digo, de Gears of War Ultimate De 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 Gears 4 Pues me he estado pasando Jugando esas madres Y Cod casi no Cod casi no lo he pelado Porque así mismo pasa, ¿no? También Ganas de jugar Cod no traía Por lo mismo que sabía Que tenía que sacar los long shots Y me da mucha hueva Los long shots No me gusta campear Y como los saco campeando Pues Pues ve Muy bien Sacamos otro kill ahí Llevamos 6 6 kills 6 kills 6 kills Uy, pero no traigo Para explotar Multiple O sea, sacaron Dos, güey No sé para qué sacan Dos UAVs al mismo tiempo ¿Por qué no se ponen No ponen atención A lo que está haciendo Su equipo Y así no gastan Su UAV a lo pendejo Pero bueno No, no se murió Ese brother, güey Qué triste, cabrón Muy bien Ya casi 5 kills más 5 kills más Y sacamos nuestro Camuflaje Y eso que vamos Bastante Bastante bien en tiempo Venga Lo que no vamos bien Es en puntos Vamos perdiendo Bastante feo ¿Qué haces? ¿Por qué no te asumo, güey? ¿Por qué mejor no haces eso Para capturar Ve, pinche loco Maniático, güey? Madre mía Me ganó Un UAV Sacamos el care package Aquí para Ahora que no sale No Me lo va a quitar Mi care package Bebé Quítate Quítate Mi care package Mi HXD Ay, poquito más Y me lo roban Esta ronda se va a perder Por lo que veo la partida También se va a perder Pero bueno Ay, mierda, güey Me mató la explosión Que como me tiró la flecha Quedó atrás de mí Me mató, güey Qué hueá Por ahí viene alguien Ahí está ¡Uh! ¡Tenemos la hora! ¡Uh! Excelente, chavos Ahora sí A ver qué podemos hacer Me ganaron todas mis kills Con esa madre, güey Usé el hit, güey Para matar con esa madre Y me las quitaron todas, güey Mal Malditos hijos de perra, güey Los odio, güey No, 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 no Final kill Ah, no, no Fue final kill Fíjeme, van a sacar Final kill Yo creo que esta La mano, güey La verdad es que Es de las armas Que a mí me ha gustado Un road to gold Al principio Empecé un poquito Flojo Con ella Pero Me ha ido gustando muchísimo Está muy chida Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Mucho Te salvé la vida, amigo Muy bien Espero se pongan locos Los mi equipo Porque vi que Al final como que Se andaban Queriendo volver locos Sí, yo creo que Se pueden volver Bastante locos Si se ponen las pilas Yo creo que Lo que va a pasar Esta ronda Esperemos que sí La verdad es que Ya voy a tratar De jugar a ganar Porque ya tenemos Nuestro camuflaje Ya no me importa Nada Así me muera 500 veces Vamos a jugar A capturar Y a ganar Que no son tantos puntos Nos ganan Por 32 puntos Pero No son nada Si tenemos C y B Siempre Pero por qué Gastar eso ahorita Bueno No entiendo Este cabrón Luego lo agarré Sí, güey Cúbreme del lado No Nadie me ayuda A capturar B Eh, güey Qué triste Luego perdimos Emputiz Madre mía No, voy a Voy a jugar a matar ¿Saben qué? Se ve que son De esos teams Que no les importa Capturar Así que No puedo hacer Nada más Que jugar a A matar En lugar de a capturar Ah, mierda Mis piernas Vato Y traté de hacer algo Con los Con la heatwave Pero en eso Vamos a jugar Tengo Heatwave No mames Con este perro Güey Se cagó Güey Con su Pinche BNP Güey 20-15 Bueno, no hay pedo Toma ese perro Ah, la mierda Con este güey No, sí va a estar Muy fe esta partida Eh, qué bueno que Se acabó La skill Rápido Charly Charly Lockdown Hace 5 Hostiles Encuentra Incoming Son un guardian Hay doble Doble mierda De esos Ahí No Ahí fallé yo Ahí si no hay Excusa de nada Fallé yo Muy claro En mis tiros No Alguien está disparando Si lo hubieran Alcanzado a matar Güey 21-18 No está yendo Para nada bien Pero bueno Oh, la mierda Salieron ahí todos Me cambiaron de lado De hecho Estos son los momentos Cuando cambian de lado Que debemos capturar Las banderas de en medio Pero A mi equipo No le importa mucho eso A este güey sí A este güey sí Así que está chido Porque capturamos ya No creo que ya No sirve de nada Porque Vamos 110-168 Acabamos de perder Uno de los extremos Oh, la mierda Güey Venga Tenemos A Tenemos A y B Bueno, ya Ya no ganamos Pero Tenemos algo, ¿no? ¿Qué es lo que importa Aquí realmente? Tener las banderas Aunque perdamos Ya que Oh, pensé que Era un HXD O algo así Hoy me cagué Vámonos Oh Amigo Amigo Me quieres matar Amigo No me mates Yo voy a jugar A matar Como les digo ya No capturamos A tiempo Es hora de jugar A matar Creo que por ahí Viene uno No viene nadie Venga No Bebé Muerto 7 kills Ya ganaron ellos Ya Vean lo que nos falta Por perder O sea Mis piernas De hecho creo que voy a hacer La final Ah, no Mataron uno Con la Con el NUMED Pero bueno Sacamos el oro En la mano War Que era lo que nos importaba Así que Vamos a ver El lorito En esta madre Mira nomás Cómo se deshace Mi amigo Papu A la mierda Bueno, no se deshizo Nomás Se murió El chavo El chavo del ocho Muy bien Ni modo ¡Vamos! ¿Puedo hacerlo Yo mismo? ¡Vamos! ¡No puedo hacerlo Yo mismo ¡Vamos! ¡Vamos a la Pudgam! Pónganse a bailar Perros Oh Se güey Se güey El buen Drake Oh Nos quieren matar 28 29 23 O sea Que mejores partidas Las dos anteriores Pero También Lleva mucho tiempo Ahí Si Le estaba dando Al cut Y Desde que salió Esta madre Y todo Pues llevaba rato Sin jugar Al buen cut Pero pues no No es excusa No es excusa En fin Los jugos positivos Que es lo más importante Que saben que es lo que más me gusta a mí Y es lo que más me importa Si ya me voy Este Negativo Y así Pues no Pues no Ni modo A ver 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 Oh Miren Cómo nos vamos a despedir De este video Chavos Tenemos 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 la Manowar Donde está Aquí Aquí Lo tenemos Ya tenemos el de Blizz Que es de la rosa Pero el más importante Que es de oro Excelente En Assault Rifles Ahora Los Assault Rifles Tengo en oro Esta La KN44 La XR2 La HBK30 Esta me faltan Unos pocos Para sacarla en oro La Manowar La Sheiba Me Me falta Y la M8A7 Que esta la vamos a sacar En otra serie De Escopetas Me falta la Brechi Nada más Light Machine God Me faltan todas Y de Snipers Me faltan todos Yo creo que a Sniper Le vamos a dar a Locus Aunque yo lo tengo Algo adelantado Pero pues si me gusta Me gusta esta padre Y yo creo que le vamos a dar a ese En En Road to Gold Ok La Faro La Faro También la quiero sacar en oro Así que yo creo que va a ser La siguiente El siguiente Road to Gold Así que nada Ah no No la puse en oro No la puse en oro No la puse en oro Si yo creo que la Faro Y después un Sniper Va a ser la Faro Y después un Sniper La siguiente Road to Gold Y vamos a despedirnos Abriendo una cajita De 30 Crypto Keys A ver que sale Ok Ok un camuflaje épico Que nunca he visto Y Que es eso del Prophet No se que me salio del Prophet Pero Vamos a checar A ver Prophet Que me saco Que me saco Que me salio Que es esto Ya está O sea Quieren que cambie Esta mierda Y O sea Que ponga esta mierda Y no bailar Con nombre Que chingados Yo bailo Perros Muy bien Tenemos eso Y nos dieron Un camuflaje Para una Light Machine Gun Que No se ni Creo que es esta No Si me dieron Ahora esto Cuál es Que me dieron Tengo Tengo esto Que nunca lo he abierto Vean este Oh este es el Storm Este chido Este está chido Está bueno Mejor nomás por eso Hago un Road to Gold Con esta madre Pero bueno gente Espero les haya gustado El último episodio De la Manowar Vamos a empezar con la Farrow Una vez terminando la Farrow Vamos a seguir Con un Sniper Ahora si Ok Espero les haya gustado El video Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter Y en Facebook Para saber todo el canal Si quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y si les gustó Y quieren suscribirse Pueden hacerlo acá abajo del video O en el otro Y suscríbete Le pican ahí Y se suscriben O le pican a cualquiera De los dos videos Que están ahí Para ver más contenido Del canal directamente Ok Nos vemos en otro video gente Adiós ¡Gracias!